Wow TV ¿Cuál era se vive? En Vila Vela Vamos a darte la ubicación Estamos ubicados en el cuarto anillo Entre Doble Vida La Guardia Y Radial 17 y medio Así que estás cordialmente invitados A vos que tenés tu comparsa Quieres hacer una previa un día antes Lo que va a ser la fiesta grande de todos los cruceños Ya sabes entonces Los verduleros desde Paraguay En Vila Vela Además de eso vamos a tener la presencia de Internacional Guachambe, estará la Orquesta de Oro Estigma y Joseca Realmente va a estar imperdible Este gran concierto Te esperamos una vez más No faltes Y lo mejor de la preca navalera Se vive en Vila Vela Este 17 de febrero Junto a los verduleros desde Paraguay